Saludos amigos de YouTube, vamos a ver una muy buena partida por parte del maestro internacional argentino Faustino Oro La partida se jugó en la plataforma de Chess.com, el mismo juego es 3 más 0 Fausti de piezas blancas se enfrenta al gran maestro estadounidense que es especialista en partidas Blitz y bala online Daniel Naroditsky Bueno, sin más, vamos a saltar directo a la acción Abre con D4 aquí Faustino D5 de Naroditsky, C4 el gambito de dama, E6 gambito de dama declinado Caballo C3, caballo F6 y el fil G5 Clava el caballo en F6, caballo BD7 Y E3 de Faustino C6, transponemos a la defensa semieslava Caballo F3 desarrollando pieza Y D5, la variante Cambridge Springs de la semieslava La idea es mirar por rayos X al alfil en G5 En algunas posiciones hay algunos temas ahí con DxC4 Y temas sobre el alfil en G5 Bueno, dama C2 de Fausti Para controlar la casilla E4, alfil B4 Incrementa la presión sobre el caballo clavado en C3 y caballo D2 Ya controlando la casilla N4, anticipando un posible caballo E4 DxC4 de Naroditsky, le mete un pequeño truquito allí a Fausti Si Fausti recaptura de alfil, se estaría dejando el alfil en G5 Así que por eso comen F6 Faustino Caballo por y caballo por C4 Le gana un tiempo a la dama, la dama se retira C7 Alfil E2, continúa el desarrollo Enroque, enroque B5, echa el caballo de C4 El caballo se retira D2 Y aquí alfil por C3 de Naroditsky La verdad que es bastante prematura esta captura No había necesidad de entregar la pareja de alfiles de una forma tan fácil Tras caballo D2 Aquí era un poco mejor la jugada de 5 Para atacar el centro blanco Y sobre todo, pues preservar la pareja de alfiles Bueno, tras caballo D2 En la partida fue alfil por C3 Y aquí Fausti simplemente recaptura Dama por C3 Ahora la amenaza es alfil por B5 Aprovechando la clavada Nunca hay temas como caballo D5 Que atacan la dama Y defienden a la dama en C7 Porque después del caballo D5 Tenemos dama por C6 Aquí por ejemplo Si haces una jugada como H6 Lo que quiero decir es que alfil por B5 se puede Porque caballo D5 Que le gana un tiempo a la dama Y defiende esta Tenemos dama por C6 Bueno, por eso Naroditsky jugó caballo D5 Ataca a la dama en C3 Y defiende a la dama en C7 Con lo cual ya los temas con alfil por B5 Ya no son posibles Aquí juega dama C5 Buena jugada de Fausti Se mantiene la columna C Para después presionar ese peón retrasado en C6 Con jugadas como torre C1 Alfil B7 Y caballo B3 Ya mirando la casilla en C5 Que es un agujero en la posición del negro A5 para echar al caballo con la jugada A4 Y aquí A4 de Faustino Interesante Para evitar el A4 de Naroditsky Torre B8 Y A por B5 Ya Faustino se come ese peón A4 Echando al caballo de B3 El caballo se retira de 2 Y C por B5 Aquí Fausti ya se come ese peón Alfil por B5 Ahora tiene peón de más Dama D8 Naroditsky quiere mantener las damas en el tablero Y torre por A4 No se come otro peón por aquí Faustino Torre por A4 de Naroditsky Aquí había un tema táctico muy interesante Que empieza con la jugada torre C8 Echando a la dama de C5 Por ejemplo después de una jugada como dama 3 Aquí el negro puede aprovechar que el alfil está sin defensa Para meter la fortísima jugada caballo por E3 Tras peón por La idea es dama G5 Y amenazamos mate en G2 Y amenazamos el alfil en B5 Con lo cual no hay forma No hay buena forma de defender estas dos amenazas Quizás algo como caballo F3 Pero entonces dama por B5 Y por lo menos recuperas uno de los peones Bueno En la partida Naroditsky me dio torre por A4 No vio este tema Y aquí el fil por A4 Simplemente de Fausti El fil A6 le gana un tiempo a la torre Además el peón en B2 también está colgando Así que torre B1 Defendiendo el todo Evitando que le coma la torre Torre C8 Ataca a la dama Dama se retira A3 Mirando por rayos X al alfil en A6 El alfil sale de la mira de la dama Y H3 Fausti ya se da un aire para el rey Caballo por E3 Parece que Naroditsky ha visto una táctica Pero la verdad que este es un sacrificio dudoso No aquí era un poco mejor jugar algo como torre A8 Para mantener una clavada sobre el alfil en A4 Bueno en la partida fue caballo por E3 Y aquí Fausti simplemente se come esa pieza No pasa absolutamente nada Dama D5 Naroditsky amenaza a mate en G2 Y aquí caballo F3 de Fausti Era mejor evitar el mate con la jugada F3 Para mantener la torre B1 defendida Ahora contra una jugada como dama 2 Pues dama 2 ya no atacaría dos piezas Porque la torre ya está defendida Aquí simplemente metemos dama B3 Atacamos este Ofrecemos el cambio de damas Quedaría todo defendido en esta posición Y ya estaríamos ganando con la pieza de más Bueno en la partida Fausti metió caballo F3 El problema de esta jugada Si bien defiende el mate Pues es que deja la torre sin defensa Y ahora si dama A2 Como se jugó en la partida Es un ataque doble Y va a recuperar la pieza Torre C1 de Fausti Ofreciendo el cambio de torres Naroditsky comen a 4 Torre por C8 Alfil por C8 Y dama C3 Amenazando mate en C8 La dama se retira a 8 Defendiendo ese alfil Y caballo E5 H6 Ya dándose un aire para el rey Y B4 empieza a lanzar su peón pasado Alfil B7 Presionando el peón en G2 Y aquí Fausti jugó F3 Para evitar la captura en G2 Aunque también tenía la fuerte jugada Dama C7 Y la verdad que es muy difícil Defender ese peón en F7 Obviamente dama F8 Te dejas el alfil Y contra una jugada como alfil por G2 Que puede parecer peligroso Esta entrada del alfil en G2 Pues como vemos en F7 Si rey H7 Dama G6 Hake y ganamos el alfil Así que única rey H8 Y entonces Hake Hake en F8 Rey H8 Y caballo por E6 Es muy fuerte Amenazando mate en G7 Única jugada prácticamente Dama B7 Para controlar la casilla G7 Y mantener el alfil defendido Pero aquí simplemente Puedes cambiar damas Avanzas el peón Y con los dos peones pasados Esto sería una victoria muy fácil ¿No? Bueno en la partida F3 Aquí Faustino evita también Que le coman el peón en G2 Y alfil D5 De Naroditsky Centralizando el alfil B5 Lance ese peón pasado Dama A2 Y rey H2 No ya saliendo de posibles Jaques en la primera F6 Echando al caballo de E5 El caballo se retira a C6 Para después venir a B4 Y meter un doblete por aquí Rey H7 de Naroditsky Y caballo B4 Ataca la dama Ataca el alfil Dama B1 Y Faustino elimina ese poderosísimo alfil Ahora mete dama C5 Atacando el peón en D5 Dama F5 de Naroditsky Defendiendo el peón Y aquí dama C7 Muy buena jugada de Faustino Que entiende que la casilla C7 Es la casilla perfecta para la dama Porque evita hakes en la diagonal H2 B8 Y además Controla la casilla de coronación en B8 Ya con la dama en C7 Va a escoltar simplemente su peón Hasta la coronación B6 B7 B8 Y no hay absolutamente nada Que Naroditsky pueda hacer Para evitarlo Intenta dama B1 Atacando el peón Pero aquí Faustino Simplemente avanza B6 Y aquí dama C1 Muy truquero el Naroditsky Mete esta jugada Para ver si Fausti había metido el pre-move B7 Y se deja la dama No dama por C7 Pero una vez que Naroditsky ve que Fausti No avanzó el peón a B7 Pues ya se rinde en esta posición Fausti simplemente va a comerse esa dama Va a coronar otra Y es un mate muy sencillo Bueno amigos Pues hasta aquí el video Espero que les haya gustado Muy buena partida de Fausti Que le vuelve a ganar a Daniel Naroditsky No olviden dejar su like Suscribirse al canal Y nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!